Hubiera sido bacán eso. Que Patty y Jorge no murieran. Que Frito y Tato no hubieran tenido que irse. Que Aurora se lograra con Lalo. Que Gabriel se hubiera quedado al lado de Lucía. Pero las cosas son como son y tenemos que aceptarlas. Te amando yo. Buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están tu papá y tu mamá? Bien, mandanos saludos. Gracias. Dale lo nuestro también. Sí, lo haré. Permiso. Lucía, hola. ¿Podemos hablar un rato? ¡Claro! Sí, claro. Permiso. Sí. Ya vengo. Sí, claro. Vayan, vayan, no más. No se lo dije, pero no se lo dije. He sentido que ha sido sincera en lo que dijo y que está arrepentida de todo. Lo de Estela fue demasiado para ella. Demasiado para cualquiera. Espero que le haya servido. Sí, bueno, por lo pronto creo que se aleja de ella para siempre. Sí, eso me dijo. ¿Te dijo cuándo? Ahora. Vino a verme hace un rato. ¿Susana otra vez? Sí, vino a decirme que se iba. ¿Y solo eso te dijo? No, me dijo otras cosas más, pero no vienen al caso. ¿Todo viene al caso ahora? Bueno, en todo caso son cosas personales. Bueno, sí, creo que el motivo de esta entrevista no fue hablar de Susana. De ella hemos hablado bastante, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, yo... Quería agradecerte lo que hiciste por mí. Si no lo hice en su momento fue porque estaba tan confundido y apabullado que no sabía cómo reaccionar. Gracias, Lucia. Te debo mucho. Se lo debes a Elena. Yo solo fui su portavoz. Elena, Elena, sí. Oye, estuve pensando sobre eso y... Dime, ¿tú sabes por qué te encomendó a ti esa misión y no a otra persona? Porque sabía que se necesitaba la fuerza del amor para realizarla. Ella sabía que tú me amabas y que yo te amaba. Bueno, hablo en pasado porque ya de eso no queda nada. ¿No piensas acaso que entre nosotros queda una bonita amistad? Lucía, te estoy preguntando. ¿Serías capaz de decir que me amas a pesar de todo lo que ha pasado? ¡No! ¡Mentirosa! ¿Qué? Que eres una mentirosa. Me amas igual o más que antes. ¿Acaso no lo puedes admitir? ¿No tienes el coraje como para decir... Sí, Gabriel, yo te amo. A ver, dilo pues. ¡Sí! ¿Ves? ¿Te sientes mejor ahora? ¿Y tú? Yo... Yo no puedo. Te juro que no te puedo querer más. Porque si te quisiera más de todo lo que ya te quiero, me volvería loco. Grandísima tonta. Te quiero. Te amo. No sé cómo decirlo. Te amo, Lucía. Gabriel. Gabriel. No sé cómo decirlo. Ay, no sabía que estaba acá. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Hola. ¿No me dijiste que venías con tu papá y tu mamá? No, si ellos han venido por su cuenta. Bueno, eso no es tan cierto. Hemos venido en diferentes autos, pero juntos. Comentábamos con doña Benita lo contentos que estamos por el restablecimiento del compromiso entre ustedes. Sí. Nosotros también estamos muy contentos. Bueno. Pero ahora que ya estás aquí, Celia y yo queremos decirlo delante tuyo y de Gabriel. Gracias, don Aníbal. Gracias, señora Celia. Y a usted, señora Benita, con todo respeto y con todo honor, pedirle que le conceda a mi hijo Gabriel la mano de Lucía. Juega en mi mente, burla mis sentidos, consuma tu hechizo. Has conseguido cambiar mi vida con el cruel castigo de soñar contigo y despertar sin ti. Decide hasta cuándo voy a seguir, delirando en tu nombre. Olvida lo que te digan los demás. Sobre mi vida, juega en mi mente, burla mis sentidos, consuma tu hechizo. Tú has conseguido, mi amor. Tú has conseguido, mi vida, llevaré mi vida con el cuerpo. Tú has conseguido, mi vida, llevaré mi vida. Tú has conseguido, mi vida, llevaré mi vida.